Más actualizado. ¿Cómo? Actualizado está aquel que le roban. Saulo, si a usted no lo han atracado, usted no está actualizado. ¡Oye con el robo a diestra y a siniestra! Porque hay un director del departamento de robo, del DICRIN, que no haga nada para que se joda la Policía Nacional porque quiere el puesto de director. Hay muchos. A este lo atracaron. Vuelvo a decir, si a usted no lo han atracado, usted no está actualizado. Por eso yo hablo de una mano dura. Para el delincuente, para el que viole los derechos humanos, como esos policías, para el político que robe, a eso yo me refiero. Vamos a ver lo que dice este ciudadano. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ari Regalado. ¿De dónde, Ari? De San Pueblo. ¿Qué fue lo que te pasó, Ari? A mí me atracaron como de eso de la día y media, de la noche ayer. ¿Quién te llevaron? Me llevaron un celular que cuesta como 20 mil pesos. La cartera tenía 3 mil pesos, malos documentos. Y los tenis, también los tenis, que cuestan como 5 mil pesos. ¿Cuántos eran ellos? 5. ¿5? ¿Tú me dices que eran muchachitos? Sí, muchachitos. Había unos menoscientos pequeños, otros más grandes. ¿De la edad, de momento? De 15, 14 y 13 años. ¿En qué andaban ellos? ¿En qué andaban ellos? A pie, a pie, yo salí donde un broncho. ¿Tenían armas de fuego? Almas blancas. ¿Cuántos eran? Ellos llevaban un cuchillo y coleta. ¿Cuántos eran, me dijiste? 5. ¿5? ¿Es una banda, entonces? Una banda. ¿Cómo tú? Ya eso como que nadie lo quiere frenar, porque, dime tú, cuando usted lo están atracando a las 10 y media de la noche, es porque usted no está seguro en su casa. ¿Me entiendo? ¿El llamado que tú le haces a la policía? El llamado, yo le digo, la policía está trabajando, pero que tú me entiendes, tiene que tener más eficiencia, más. Una banda de niños atracando, porque hay que modificar el maldito código del menor también en este país, disculpe la palabra, una banda en la vega de niños atracando, como también aquí en Huachupita. Hay, Saulo, también, uno lo dice de forma de burla, pero cuando a uno le roban aquí, es estar actualizado. Te han robado, no, diablo, qué extraño, tú no estás actualizado, reseteate, porque aquí hay una criminalidad bastante grande que es donde la policía tiene que actuar y no en mano de un joven inocente como David de los Santos. A esta mujer le robaron su Kia. ¿Qué fue lo que te ocurrió? Ayer fuimos al río Guayubín, en Santiago Rodríguez. Ayer, mientras nos bañábamos, dejamos el auto y cuando volvimos, ya no estaba. ¿A qué hora ocurrió? 3.36 de la tarde. ¿Qué tipo de carro? Kia 5. ¿Qué color? Negro 2011. ¿En cuánto estaba dorado? Cuando lo compré, 3.85. ¿Tú le tenías algún tipo de seguridad? Lo normal. Tenía su seguro. Estaba seguro de cómo es. La lave para atender. ¿Cuándo ustedes llegaron y se dieron cuenta que el vehículo no estaba? ¿Qué pensaron? Mi hija me dijo, mami, me quiero ir a cambiar porque estaba mojada. Yo le dije, bueno, cámbiate ahí. Y me dice, no, 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 no. Y yo le di la llave y cuando ella fue, ya era lo que no estaba. Y no hacían más de 5 minutos que yo iba a salir de ahí. Y cuando ella volvió, ya no estaba. ¿Qué llamado tú le harías a cualquier persona que haya visto tu vehículo? Que por favor, que me ayuden, que yo quiero que aparezca porque así, si podemos darle alguna recompensa, se la vamos a dar. Pero quiero que aparezca. ¿Cuál es el nombre tuyo? Leonel Arturiz. ¿Cuál es el nombre tuyo? Guayubín, Santiago Rodríguez. ¿Cuántas personas estaban? No sé ustedes, pero se les ve la cara con el esfuerzo de que esa mujer pudo tener ese vehículo. Y aunque sea que yo tenga, es que cuando a uno le quitan los de uno, porque soy yo, dame lo mío. Porque aquí el ladrón viene, Saulo, y dice, dame lo mío. ¿Pero qué es lo mío, hijo de tu maldita madre? Y yo te quitan el celular, dame lo mío, ¿y qué es lo mío? Y a esa pobre mujer se le hizo un esfuerzo para poder comprarle ese pobre vehículo, un Kia, y la dejaron a pie. Señores.